Me tengo que ver como un potentado muy enérgico y con el porte de siempre del macho camacho ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Uy, de que se tome esta sopita! ¡Uy, que va a pasar! De un cuerpo dolorido a uno sin dolor Susana, esa sopa cambia cuerpos, de verdad cambia cuerpo ¡Ay, por favor, señor tío! Usted siempre ha dicho que uno tiene que hacer hasta lo imposible por lograr lo que uno se propone Yo, igual que todos aquí en la pensión, estoy bien orgullosa de usted hoy Así que hoy mismo empieza el curso Relámpago de Vaquero Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica